Nosotros hacemos reggae instrumental, influenciado más que nada, bueno, en verdad, en muchas cosas, en jazz, en el blues, en el ska, en R&B, en todo lo que escuchemos, y tanto somos que hay bastante influencia, pero básicamente es instrumental, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por algún motivo en especial decidieron hacerlo instrumental? Porque como que es un poquito raro, ¿no? O sea, o digamos, no es que sea raro, sino que es poco común, la mayoría de grupos tienen canciones con letra, digamos, porque prefirieron ir por ahí más o menos. El negro pese neció y dijo instrumental, ¿no? La necí. Desde ahí. Yo creo que, sí, pues fue natural, de hecho que, o sea, siempre la gente tocaba juntos toda la vida, y bueno, ninguno de nosotros era un cantante, por así decirlo, y salió una base instrumental, ¿no? Más que nada somos músicos, nos dedicamos a hacer simplemente música. Pensamos en tener cantantes, sí, bastantes veces, pero nos quedamos con ellos. O sea, siempre hemos sabido que somos instrumentales. Sí, de todas maneras, claro que sí, pero siempre queríamos meterles voces, ¿no? Se necesita, al comienzo era solamente instrumental, o sea, empezamos siendo como que reuniéndonos nomás, ahí empezó a irnos la gente, antes tocaban otros, han ido saliendo por diversas razones, al comienzo era un amigo que venía también, y después se fue el cantante, y ahí nos quedaba voz instrumental como un año. Hacíamos cover, pues, más que nada, ¿no? Claro. Como que nunca encontramos una voz que nos gustara y que nos dijéramos ya, con esta nos quedamos y cerramos y lanzamos. Es lo más difícil, güey. Pero salieron temas, comenzamos a crear bastantes temas instrumentales, siempre guiados por la guitarra, y si seguimos adelante, decimos hacer el tema instrumentales. Una característica no extra es que la guitarra es la que lleva la melodía, ¿no? Por eso nuestras máximas influencias son Jimi Hendrix, Santana, Eric Clapton, porque es una base instrumental, pero canta la guitarra, digamos, ¿no? Ya ahí demás hay arreglos, respuestas instrumentales. ¿Les es difícil componer todos juntos? Sí, pero sale algo bien chévere. Porque la mayoría de creaciones han sido todos juntándose en un ensayo, ¿no? De hecho, que lo difícil es llegar al acuerdo. Claro, eso es que hay diferencias que es normal, pero al final... Cada día es más difícil porque cada día nos conocemos más. Sí. Entonces, cada día tenemos más seguridad de decir cualquier cosa a la gente, entonces, sale, suelta, hace una cuchillada, nosotros se quedan así, pero no condiciona para nada a la música que hacemos. Claro, salen muy buenos temas. En momentos más tensos, creo que han salido los shows más difíciles de... Siempre tenemos ese... No es un problema en realidad, es como que el reto, ¿no? Siempre que nos acercamos a un show, mientras más cerca estamos al show, hay bastante tensión y como que se nos hace difícil, ¿no? Digamos que trabajamos bien bajo presión. Claro, siempre, siempre. Pero de componer temas, hay bastantes temas, ya desde que iniciamos... ¿Hace cuánto? En el año 2008. ¿Ocho? ¿Y ya cómo era ranking? A fines de 2008, mediados. Pero como somos ahora en este formato, tenemos dos años, ¿no? Uh-huh. Dos años. ¿Y cómo sí se juntaron, más o menos? ¿Se conocían ya? Sí. ¿Tocaban en algunos grupos antes? Bueno, nosotros somos primos. Nosotros tres somos primos, hermanos. Tocamos desde siempre, de toda la vida. Accionistas mayoritarios. Tocamos, hemos tocado desde punk, rock... Tocamos, blues, blues... Y acá somos en la misma promo del colegio. Nosotros tres somos en el colegio. De ahí nos incorporamos los otros dos. Y Alpo ha llegado hace poco. Hace un año ya. Un año ya tenemos. Y con quiénes han tocado, antes de la oportunidad de tocar. Bueno, para empezar, creo que ya hemos tocado con la mayoría de los cantantes, ¿no? De Liza. Nosotros invitamos a cantantes a hacer covers diferentes, ¿no? No solo de reggae, sino como que de rock. Lo pasamos al reggae, pero sin clásicos, ¿no? De los 80, de los 90, hasta más antiguos, también de jazz, temas, así. Y eso, de hecho, nos ayudaba a tener una acogida más con un público que necesariamente no es de reggae. Y diferentes cantantes. Claro. Aparte de la acogida también nos crea nuestro propio sello, pues, no nuestro estilo. Hemos tocado, sí. Hemos tocado, al inicio, cuando no nos presentábamos mucho, teníamos, hacíamos unos covers de gente, gente, gente bien clásica, pero caleta, que ha forjado al reggae, como Freddy McGregor, Chayne Smith. Willy Lindo. Willy Lindo. Gente que ha creado al reggae. Ahora no tocamos mucho porque, por ahí que nos dimos cuenta que podría pasteler un poco a la gente, porque es un poco, es un incisitante. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, más o menos, como ven ustedes la recepción del público frente a los músicos, digamos. Sí, pero recibió bien. De hecho, que el show varía entre nosotros, que somos la ranking instrumental, y el feat que tenemos con los invitados, los cantantes como, no sé, Julia, Alguienes. Cuando un público no te aguanta 40 minutos seguidos de instrumental, en algún momento dicen, no, aquí ya, no se ha gritado, no, ahí esperan algo. ¡Entra el cantante! No, pero lo más loco es que antes, cuando tocábamos, nuestro show, antes de invitar a los cantantes, era nosotros que íbamos a intercambiar los instrumentos. Aunque no se veían, o sea, visualmente, aparte, había también muchos espectaculares. O sea, la gente veía un show instrumental, ponte, este, él en la batería, yo en la guitarra, y de la nada cambiaba, en la guitarra, yo en la batería, en el bajo, en el bajo, y tal, cambiamos, y la gente se quedaba así como que, maña, maña, y sigue sonando igual. Pues ahí pasábamos caleta de lo del cantante, y decían, ah, más show que sé, Nico. Pero eso también, tener cantantes nos ayudó, de hecho, para poder invitar a varios, ¿no? A tener varios cantantes y la opción de diferentes voces. Tengo una curiosidad. El mercado del reggae no es muy amplio, ¿no? O sea, hay gente que escucha reggae, pero no mucha, ¿no? Y de por sí, presentar una propuesta de una banda instrumental es más difícil, por lo que ustedes dicen, ¿no? Acá entra el cantante. ¿Con qué fin hacen ustedes esta banda? ¿Con el fin de vivir de ella, o simplemente hacer la música? Mira, yo creo que el mercado es amplio, pero los intereses son bien reducidos. Entonces, tienes un montón de gente que va a Onwana, que va a los cafres, y esa es gente que escucha reggae, en teoría, ¿no? Pero quizás no le dan tanta importancia al lado nacional, que por tanto así que es el 5% o 10% de toda la gente que escucha reggae, Perú, le da importancia, le da algún crédito a la movida nacional. Ahora, la pregunta siguiente que era, si nosotros nos metemos al mercado con algún objetivo, creo que no, ¿eh? ¿Y qué implica que puedan vivir de la música? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes dicen que ensayan dos veces a la semana, ¿qué más involucra ese querer? Compromisos, sacarse la mura, ¿sabes? Tocar gratis también, ¿no? Este tipo de momentos gratis no nos conviene, porque no estamos ganando nada, ¿no? O sea, estamos haciendo un buen trabajo para no ganar nada, ¿no? O sea, hagamos que la gente sepa lo que hacemos, y eso, implícitamente, es como que vaya a nuestro proceso. Es como que al comienzo, como tú dices, es un proceso, al comienzo a veces te piden eso, de hecho. De hecho, claro, es un largo camino que estamos ahí. Que estamos olvidando. Igual con el producto de reggae es bien trabajado, hay varios canales hoy por hoy que todo es multimedia, por ejemplo. Hay buen nicho de mercado para poder explotar sectores de público que definitivamente pueden darle comer a ellos y muchas otras bandas más, de manera profesional, ¿no? Está claro que sí. Y una de las herramientas para lograr esto, eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? La difusión, un poco de trato con los medios, de manera que puedan conocer un poco más a la banda, y no solamente escucharlos, sino aprender un poco de ellos, de su feeling, de su onda, ¿no? De lo que quieren transmitir hacia el público. Gracias. Y este proceso de transmitir lo que quieren al público, ¿cómo se da? Porque no es fácil que te digan, ah, quiero ser el cantante, ¿no? Cuando tu banda no propone eso. Pero eso ya ha sido hace años, hace tiempo. Eso es lo de no saber re instrumentales. Ya los hicimos conciertos hace dos años, invitamos a cantante. La gente ya sabe que está yendo a escuchar una banda instrumental, no sabe que, oye, no va a cantar nadie, no. Ya saben a lo que van. Ya saben a lo que van. Ya conoce la banda. Y la he recibido muy bien, por parte de la gente, siempre nos agradece. Nosotros también, de todas maneras. Han ido asimilando la idea de la instrumentalidad, de la música reggae, ¿no? En esta banda. Es algo difícil, ¿no? Es un hibrio, en realidad. Lo que nosotros somos, somos mezclas. Pero tampoco es que sea reggae, 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 pero de hecho somos una mezcla total. ¿Qué instrumentos tocan? Bueno, yo toco los teclados. Acá el hombre también. Segundo teclados. Bajo. Dos guitarras. Primera y segunda. Y una batería. ¿Y algún instrumento les gustaría añadirlo por ahí? Yo también toco guitarra. También toco batería. De hecho que siempre como la voz, o como los vientos, ¿no? El viento es sin percusión, ¿no? Pero no. El viento es que debería ser la primera carta, ¿no? De hecho ya estamos conversando con Vieja Esquina de hacernos un tiempo para hacer un proyecto juntos. O al menos una presentación o algo. Ajá, pero como banda clásica de reggae, somos poquitos, ¿no? La mayoría son produccionistas. Si no que la gente les es un poco raro verlo. Es que a eso vamos. Estamos asombrados a ver gente en el escenario. A eso vamos. Vamos a tratar de difundir el estilo que tocamos. Porque la gente puso, es reggae, es reggae. Pero a la vez, es la música que para mí, mi punto de vista, es lo que hace el reggae, es reggae progresivo. Totalmente progresivo, nuevo, moderno. Escuchamos en Europa, pero en Perú no tanto. Y nosotros tenemos nuestras influencias haciendo esto. Eso es lo que yo escucho de la reggae. Sí, de hecho que la movida acá en Perú, como que es un poco, claro, hay buenas bandas, pero la gente, más que la movida entre las bandas, sino la gente que escucha el reggae, tiene un poco esa escuela de lo clásico, ¿no? Entonces la idea es romper eso, porque bueno, a esas alturas ya tenemos que ir... de romper con lo que se ha hecho hasta ahora, en realidad acá nacionalmente. Claro. Igual, lo moderno. Algo feo. Claro, porque siempre hay bandas que proponen la misma, ¿no? La del cantante siempre está, claro. La del cantante y el mismo estilo de reggae, ¿no? Claro, y a veces se sacrifica la parte instrumental por costumbre. Yo conozco a algunas bandas que han tenido de repente, pero como no les sale, han tenido que quitar por ahí. Y luego cuando escuchas el producto, no es igual a como son antes, ¿no? Claro. Porque lo uno es todo. Un buen ejemplo de eso es Barreto, por ejemplo, que empezó siendo... También reggae. Un reggae instrumental, ¿no? Pero Barreto creció con su reggae, o sea, tuvo su acogida igual que... Empezó con su reggae, pero explotó con la cumbia, ¿no? Pero también han hecho una fusión, o sea, igual que nosotros con el reggae, ellos también han hecho una fusión con la cumbia en su momento. Ellos también han hecho una fusión con la cumbia, ¿no? Es un descubrimiento demasiado singular, o sea, cada banda, pero... ¿Y ustedes cómo ven? Así como banda, ¿cómo ven eso de sacrificar un lado por volverte un poco accesible? No sé. De hecho, tiene que haber un equilibrio. Para nosotros, de hecho, como músicos, tiene que haber un equilibrio, ¿no? De hecho, que obviamente no te vas a cerrar a hacer lo que a ti te gusta, y solamente lo que te gusta, sino de hecho, que también el público, de hecho, que tiene que apreciar, de alguna manera lo que tú haces, pero, de hecho, que de alguna manera el público también te pide algunas cosas, ¿no? De hecho, que es importante tener consideración de eso, ¿no? El público. Si no te pide, espera, ¿no? Cierto.